Pero otra parte se transformó en, le llamamos, calor Q. Así lo que se tocó con una ruta calma. Vamos a la C, ya fue el acero de energía cinética. Q calor. Podría poner el H de KIT, también usen la H para la altura, ¿dónde está? Acá, en algún lado de la altura. O sea, como de calor. Bueno, entonces, de la energía, de toda la energía, parte se usó como energía de movimiento y parte se utilizó como calor. Y ya, la energía que usé para moverme, la usé para freír mis huevos. Pues no, porque no todo el calor del cofre, no toda esa cosa caliente, se usa para, no sé cuántos huevos tenemos que poner. Aún así, parte se irradia, se pierde y no la puede usar. Además, está el desgaste de las llantas. No solamente está caliente el cofre, está caliente el cigüeñano, están calientes las llantas, las superficies de las llantas. Por la fricción con el camino, parte de la energía se usó para deser la fricción. Entonces, aquí hay más energías. Energía A, más energía B, más energía C, más energía D, pero todo eso sigue cumpliendo con la ley de conservación de la energía. A lo mejor si sumo todas las energías, voy a tener la energía total. Y si yo puedo usar todas las energías para algo, va a ser cumplido. Sin embargo, si yo encuentro todas las cantidades de energía y las sumo, finalmente, solamente se van a padecer a la energía total. La sumatoria de las energías tiende a la energía total, lo que no llega a ella. Porque hay otra cantidad, la cual no puedo usar. Y depende de la temperatura. Esa energía que cambia y que no puedo usar se llama entropía. La reposición para que traiga eso. Y es la que finalmente hace que una pelota no pueda rebotar hasta la altura original. No hay además de tener un latillo hueco. Sino que termine con el mínimo nivel de energía en este caso potencial. Pero es la energía total. De hecho, cuando yo golpeo una pelota, no sé ni jajos, cuando juega tenis o juega en squash, acá en las canchas de la universidad, después de una buena tanda de raquetazos de la pelota contra la pared y contra su compañero, a veces estamos ahí esperando el saque de la ojo y defendía. Entonces dan ganas de tomar la raqueta y se le pone con la cuarta. ¿Se han fijado qué sucede con la pelota? Después de que golpeó varias veces la pared y la raqueta. ¿Cómo se siente caliente? Se calientan las pelotas cuando se ponen en movimiento y transmiten parte de ese movimiento, por ejemplo, a la pared, porque también no se mueve, preocúpense cuando muevan la pared de esas poches. Pero aún así, les digo, ese calor y las demás energías no nos van a dar a la pared total. Porque hay una última cantidad de energía que no podemos usar. Y esa es la entropía que es proporcional al orden de la S, la más bien al 10 orden. Y esa, tristemente, es la ley que nos condena como sistemas en este universo al destino final. ¿Por qué? La muerte. Veamos de esta manera. Hemos visto que cuando tres recipientes con temperaturas diferentes se ponen en contacto, dos entre ellos, hay un cambio de energía y todos tenían en equilibrio térmico. Aún así, lo terminó en cero. Pero por suerte consideré estos tres recipientes, no consideré el entorno. Esto depende de la definición de, recuerden que dijimos, que la energía, la termodinámica estudia los cambios de energía en el universo, pero en esas cosas llamadas sistemas. Los sistemas en termodinámica, sí, nos interesa conocer lo que pasa con energía. Entonces, los sistemas en termodinámica tienen energía, pero la energía también depende de, de la materia. Se depende también de la materia. Definimos en termodinámica un sistema como es, como es, como es, diciendo cuánta energía tiene y cuánta materia tiene. ¿Cuál es temperatura? La temperatura es una medida de la cantidad de energía y la cantidad de materia. la temperatura es una medida de la cantidad de energía. Si eso fuera cierto, quiere decir que dependiendo del valor que nos mede de temperatura, será mayor o menor la energía. ¿Será esto cierto? ¿Qué real es cierto es que el agua a 44 grados tiene mayor energía que el agua a 3 grados Celsius? para eso tendríamos que averiguar si el agua dependiendo de estos cantidades o valores pudiera realizar trabajo. ¿Con cuál trabajo? Pensemos en otros valores de temperatura mayores porque con eso vamos a darnos cuenta que el agua a esa temperatura puede producir muy poco trabajo. Trabajo dijimos es cambio, cambio de posición o cambio de cualquier cosa en el universo. Por ejemplo, hablamos del almuerzo, de freír huevos en el cofre de un automóvil, lo han intentado, intenten nada más piensen los intervijos a los papás. Ya está el desayuno. Pensemos en agua a 44 grados. Agua, ¿podríamos pensar en la Ciudad de México en tener agua a 100 grados Celsius? No. Le vamos a ver por qué. Lo más que puedo hacer el agua en la Ciudad de México es a 96 grados. 96 grados Celsius. ¿Qué puedo hacer con un litro de agua a 96 grados Celsius? Puedo hacer huevos cocidos. Inténtenlo en tu casa. Tenga una olla con una capacidad de un poco más de un litro para que no se dé derrame el agua. Pónganle un litro de agua. Puede ser agua destilada o puede ser agua potable. Caliéntenla para que sea con el experimento controlable y reproducible, no con el experimento de la pelota con el yoyo y ya ven que no es reproducible. eso vamos a llegar a una definición también termodinámica de sistemas. Entonces, tenemos una olla con agua a 96 grados Celsius, un litro y ponemos ¿qué le parece? Tres huevos o unos seis huevos cocidos, unos seis huevos, seis blanquillos o cafecillos dependiente de qué tipo de huevo sea. Digo, si los huevos blancos o blanquillos los huevos rojos serían rojillos. No tengo que ser rojos si los huevos café. Bueno, huevos, de otra cosa, los pongo en la olla y después de un tiempo ¿qué va a suceder? ¿Los huevos van a seguir iguales? No. También quedan como lo que la gente llama huevos duros o huevos cocidos. cambiaron. Es decir, pasar un huevo un huevo fresco a huevo cocido representa trabajo químico. Bueno, los huevos tienen materia. La materia son compuestos químicos. Si cambia la forma del compuesto químico fue trabajo químico. ¿Bien? Además, están calientes. También cambió la temperatura. Ok. Entonces, efectivamente, agua a 76 grados Celsius equivale a una cantidad W de trabajo W subíndice un minúscula de químico. Y sin lugar de usar un litro de agua. Prueben, en nuestro caso hay que tener queringas, ¿no? Queringas no pensemos en un litro, pensemos en 0.01 litros de agua a 96 grados centígrados. ¿Cómo reconseguimos tomar el agua con la férita? ¿Sí? Intenten poner el huevo con esos 10 mil litros de agua. ¿Podrán poseer los 6 huevos? No. No. ¿Por qué no? Y por lo tanto tiene la capacidad de conducir a bajo. ¿Por qué hemos encontrado la diferencia entre temperatura y calor? No son lo mismo. La temperatura es una medida de la cantidad de energía, pero la cantidad de energía depende de la cantidad de materia. La cantidad de materia con esa energía es calor. El calor es energía. La temperatura no es medida. La temperatura está medida de la energía, pero proporcionada al calor a la masa, a la cantidad de materia. Entonces, la energía sí depende de la temperatura, pero depende también de la cantidad de materia. Por eso es necesario que los sistemas termodinámicos determina la cantidad de energía y la cantidad de materia. Puede suceder que un sistema termodinámico y eso por lo que sea tiene una cantidad de energía y una cantidad de materia. Si yo tengo el agua, el litro del agua de 96 grados y lo pongo en un termo, tal vez el café, de hecho este café que me serví hace rato antes de venir. Además de saber agua de casetín limpio, agua de casetín limpio que ya se usó para la hora, ya no está caliente, está frío, pues no está tan caliente, no está 96 grados. ¿Cómo evito eso? Pongo el café en un termo. ¿Qué es un termo? Es un recipiente que en condiciones ideales, vamos a decir, equivale a esta botella. ¿Por qué? Pongo el café, pongo la tapa y no se me cae el café. Entonces, ¿la cantidad de materia cambia? No. Si yo no sé que no es un termo, es una botella con agua. Pero, un termo impide la salida de materia mientras que tapado, ¿verdad? Por supuesto. Si alguien me quita la tapa, no se hace la maldad de que la tapa se puede salir el café. O me acuerdo que puedo poner más café. Salud. Y además, el calor o la energía tampoco sale. Un buen termo, preparo mi café, lo pongo adentro, lo tapo y después de unas horas debo poder darme cuenta que la cantidad de calor medido como temperatura del café adentro del termo debe ser la misma. Decimos que tiene paredes que impiden la salida de energía en forma de calor. Le llamamos paredes adiabáticas. O hay grandes términos. si esto lo tengo así como en un termo tengo un sistema cerrado. En cambio, esta botella, de hecho, yo siento cuando la toco, siento siento tu mano fría poniendo suave y el no siento la botella fría sobre la que derimando. ¿Por qué la siento fría de acuerdo al experimento que hicimos aquí la vez pasada? Sí, hicimos contigo el experimento. Tú fuiste la conejilla de indias. De las indias occidentales que sí decían la botella americana. ¿Por qué siento fría la botella si está a temperatura ambiente? Porque mi mano está a 36 grados celsius y el agua está a 21 22. hay otra diferencia de temperaturas y la temperatura tiene sentido. O sea, se va o cambia llevando calor de donde hay mucho a donde hay menos. Por eso siento frío. En otras palabras, está entrando calor de mi mano a la botella, al agua de la botella. Es como si esto fuera la botella y la energía estuviera entrando a ella por cierto, ¿está entrando alas? ¿No? No, no está entrando agua. Aunque yo lo intente, no lo voy a hacer porque no va a ser cochinadas aquí. Si yo intentara agregarle el agua, ¿verdad que no entraría? No, mientras no le quite la tapa. Bien, es decir, la cantidad de materia aquí no cambia. Como a J tampoco cambia, como a J termo. M es constante y E es constante. Entonces, tenemos un sistema ventilador, ¿ok? Aquí estamos cerrados. ¿Por qué? No es cerrado, es aislado. Sistema aislado. La energía se mantiene constante adentro del sistema y la masa se mantiene constante adentro del sistema. En cambio, la botella con agua está, el agua no sale, tampoco entra, la cantidad de agua es constante. La cantidad de masa es constante y la cantidad de energía no, porque se está calentando. La cantidad de energía no es constante y esto es un sistema cerrado, plaza cesárea. ¿Ok? ¿Qué sucede en cambio si, además de que siento que está pasando calor de mi mano a la botella, ya, 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 ya es un buen rato de clase y ya se me está sacando la garganta. ¿Tiene la misma cantidad de agua? Cambió la cantidad de agua. Cambió la cantidad de agua de él. Cuando la cantidad de materia y energía cambian por constante, materia no es constante, tengo ahora un sistema abierto.